Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Ghost of Tsushima. Aquí estamos mi querido Jin Sakai junto con Yun Aye al fondo, que toda encogida por el frío, allí la tenéis. Para lo primero daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye... Uy... Ah, que nos ponemos por encima del faro ese. Y se nos cuelan texturas extrañas. Vale, como siempre hacemos al principio de cada capítulo, os contamos un poco de dónde venimos. Y aquí veis a Jin prácticamente dispuesto para la batalla, porque ahora mismo, si nos vamos, perdón, al diario, tenemos que, como objetivo, matar al Khan y detener la invasión mongola. Y entonces estamos con la misión del eterno cielo azul. La tormenta se acerca, es momento de nuestras preparaciones finales para atacar al Kotunkam. No sé si sobreviviremos o no sé si el señor Simura enviará refuerzos, más, no podemos abandonar ahora. Yuna estará con los demás en el templo de Yogaku, debería hablar con ella antes de que acabemos con esto. Vale, recordad que fuimos a enviarle una carta. Ya tenemos todos los relatos completados en Sushima y todos los relatos míticos también. Recordad que os decía que fuimos a enviarle una carta al señor Simura, que la dejamos en sus aposentos y que él se diera cuenta. Y se quedó con la incógnita de saber si va a aparecer o no, hombre. ¿Por qué tardaste tanto? Yo quiero pensar que va a aparecer en el momento oportuno, pero bueno, de momento no tenemos confirmación de nada. Vamos a ver, Yuna, qué nos cuenta. Nos preocupabas. ¿Qué pasa? Se hacía preso. ¿Por qué? ¿Por qué? Entregar mi mensaje fue duro. ¿Lo leyó tu tío? ¿Nos ayudará a derrotar al Khan? No lo sé. Eso espero. Pero no le aguardaremos. Atormenta está cerca. El viento arrecia. Habrá atormenta en la mañana. ¿Obtuviste las armas? Las justas para el daño apropiado. Incluso desertores del ejército de tu tío que lucharán por el fantasma. ¿Todo listo? Atacaremos al alba. Correré la voz, pero haré en galos. Quieren saber de su líder. Eso es. Eterno cielo azul. Vale, parece que da la sensación que nos estamos acercando al final, ¿eh? Habla con tus aliados. Vamos a hablar con ellos. A ver. Daikoku. Habla con tus aliados. A ver quién hay aquí. Hombre, norio. Señor Sakai. Es bueno contar con el líder del templo del cedro. Nunca reclamaría tal honor para mí mismo. Lo sé. Por eso lo mereces, amigo mío. Mañana vengaremos a tu hermano y a los monjes guerreros de tu templo. Solo quiero, no es droga. Que el fantasma mantenga a tu templo, como hizo con Yarikawa. A ver, yo supongo que estará aquí arriba otro. Eso es. Norio, tenemos aquí a... La señora Masako. Yo oí otra historia. ¿Qué el mercader? Jim. Masako. No sabía si vendríais. Dije que estaría cuando me necesitarais. También quiero al Khan muerto. Asesinó a mi esposo. Y sus hombres masacraron a mis hijos. No escapará de la justicia. Os ayudaré a asegurarnos. Descansad. Mañana será un día largo. Uno muy corto. La cara depende. Vamos a hablar con Ishikawa. Sensei. Sakai. ¿Qué pasa, Sensei? Es bueno contar con vos, Sensei. Te di mi palabra. Me disteis mucho más que eso. No te pongas sentimental. Como gustéis, Sensei. Dejaré que os preparéis para mañana. Llevo una vida preparándome. Un día más no cambia nada. Vale. Y aquí tenemos a Kenji. Hombre, Kenji. Aquí estamos, mi señor. Tienes buen espíritu. Claro. Llevo bebiendo buenos espirituosos todo el día. No bebas demasiado. No querrás quedarte dormido mañana. Claro. Bromas aparte. Jamás me perdería lo de mañana. Estoy aquí por acá. Sí, señor. Sí, señor. No perseguirás. Vale, pues vamos a hablar con Yuna, que la tenemos aquí abajo. Al lado del espadero. Yuna. Hemos recorrido un largo camino desde la playa de Comoda hasta aquí. Sí. Pesabas tanto, apenas podía arrastrarte. Te dejé medio desnudo para poder llegar a la aldea. No estaría aquí sin ti, Yuna. Sí, señor. Lo que es, es. Lo que es, es. No puedo perderte, Jin. Tras todo lo que hemos pasado. Lo que hemos perdido. No puedo. Debo parar al Khan. No, no debes. Cojamos un barco. Zarpemos a algún lugar. Mientras tu tío lucha su guerra de samuráis. ¿De veras quieres eso? No. Si yo caigo. Prométeme que seguirás luchando. Eres un miserable Jin Sakai. Deberías descansar. Aún no. Sigamos. Aquí. Unos minutos más. Vale. Bueno, pues nada. Parece que vamos a pasar la noche con Yuna cogiendo fuerzas para el día siguiente, ¿no? Por lo que parece, ¿o qué? ¿No? No sé yo. Puerto Izumi. ¿Qué pasa? Es el momento. La oportunidad de acabar con el Khan antes de que ataque al resto de islas. Kenji, ¿cómo están nuestras armas de asedio? Listos para que llueva fuego sobre la flota. Bien. Yuna os hará una señal para atacar. Cuando empiece la lluvia de flechas, cargarán contra vosotros. Directos a nuestra emboscada. Explosivos listos. Arqueros en los tejados. Estamos contigo. Gracias. A todos. Id. Jin. No hay rastro de tu tía. La tormenta no esperará. Y nosotros tampoco. Claro. Prepárate para disparar la señal. Venga. Vamos que nos vamos. Ahora. Vienen los mongoles. Acabaremos con quien se interponga. Toma posesión de la aldea pesquera. Esto es por mis hijos. Cuidado, masacros. Llevad la lucha a ellos. Adelante. Vamos. Venga, artista. Hombre. Vamos. Por ellos. No te mueras ahora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, hombre. Coño. Venga. Venga. A por él. A por él. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mantos mongoles, allí! Cargad o nos rodearán. ¡Presionadlos! ¡Certados! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bomba! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo a mí! ¡A por él! ¡Ya! ¡Bomba! ¡Bomba, Kurt! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡A por él! ¡Bomba! ¡Bomba! Espérate. Ah, habla con Yuna. Míralos, míralos por allí. Habla con Yuna. Frechas al máximo. Ya voy, ya voy, ya voy. Vamos. Provisiones. Venga, vamos a la colina. ¿Estáis bien? Claro, coño, no, tío. ¿Qué te pensabas? Aquí es donde acaba. Hoy el Khan va a morir. El señor Simura no está. Luchamos solos. Lideraremos un ataque contra la puerta. Distraeremos a los mongoles mientras entras. Os veréis sobrepasados. Llegamos hasta aquí. No vamos a echarnos atrás. Sí, señor. ¿Qué huevos tienes, Yuna, coño? Sois los guerreros más valientes que he conocido. Ya te digo. Espero volver a veros. Vaya ahí. Tengo que ir por aquí. Hostia, que me venga. Tengo que ir por aquí, señor presidente. Ah, un gran deseo, güey. Necesito un tejado. Al llegar el campamento, intentar hallar al Khan. Está más mosqueado, chaval. Ya. Tengo que ir por aquí. ¿Te quieres quitar de aquí, artista? Vale. Vamos. Necesito un tejado, efectivamente. Entonces... Ahí, quizá. Uf, los barcos están hechos caldo, ¿eh? Aquí tengo un porrón de ellos también. Ahí, mira. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Cifrarlo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está este? ¿Qué te pasó, hermano? ¿Qué te pasó a ti? Esto por aquí. Este va a caer aquí como un tonto. Aquí no podemos hacer nada. Y aquí hay un... Aquí no podemos hacer nada. Aquí no podemos hacer nada. Allí hay... Caíste, corazón. y aquí hay uno aquí detrás vamos a subir aquí arriba porque... listo... listo, listo vale Lino y Lino verás... este... que ha sido la repubre y Joyce ya estarémonos bueno bueno se ha trampas ya ,abb соответ possession le ponente porque no vale nada listo vale, ya sabemos dónde tenemos que ir porque hasta ahora era como un poco investigar vale tenemos que ir ahí a esa atalaya pero antes vamos a cargarnos a estos dos ¿no? veréis aquí hay uno ya hay otro no levanta hombre está rascala por ahí coño no vamos a dejar ni uno no vamos a dejar ni uno vale 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 tenemos que subir a esa atalaya de ahí arriba vamos a ir por aquí ya no puede ir por aquí no puedo ir por ahí bueno, pues nada voy a ver si puedo ahí coño vale, voy a ir voy a no dejarme estas cero fenomenal y por aquí nada y aquí en esta otra provisiones y aquí nada vale vale estamos por aquí subiendo ahí es donde tenemos que subir y ahí como subo yo y porque por aquí no puedo subir claro pues aquí vale ahí es donde tengo que ir este viene aquí y tengo a estos dos nada más no lo puedo creer ya artistas que sois unos mierdas sube esta es buena zona aquí ahora sí ahora sí ahora sí cotuncán hombre señor segura dueño por sus imas sin piedad bien bien, 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 bien basta alcanzar la mansión no así ni 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 ¿Cómo caes? ¿Cómo caes? A ver si puedo coger esto de las provisiones, ¿sí me deja? Ah, no me deja. Vale, esto lo tengo. Voy a subir aquí arriba, a ver. Ah, por aquí no hay nadie ya, ¿no? Vale. Venga, hombre. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me gritaba? Aquí hay tres. ¿Tiene que ser para salir? ¿Tiene que ser para salir? Mira. Vamos. Uf, de tres en tres, chaval. De tres en tres. De tres en tres. Es que estoy en plena... Sí, estoy como un campeón. Vamos. Déjame armarme. Ahí. ¿Y ahora qué? Vamos. ¿Veis lo que pasa? ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Coño, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Eres débil! ¡Venga, coño, que lo tenemos! ¡Joder! ¡Si no es tan difícil, coño! Os derroté antes. Esta vez no será distinta. ¡Pareces asustado! Quieto. Ah, que lo tienes. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hombre! ¡Bien, coño! A ver, Kotun. ¿Qué te pasa, Kotun? ¡Hostia, hijoputa! ¡Hostia! ¡Ey, ey, ey! ¡A ver! ¡No caño! ¡No caño! ¡Joder! ¡Hostia! ¿Más cosas queréis?